Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las personas de Uruguay que nos están acompañando en esta premiación. Estamos muy contentos por estar ya en nuestro onceavo evento y también primera vez que estamos realizando esta premiación en el país, en Uruguay, sumándose a los otros 14 países donde estamos realizando esta encuesta Employer for Youth. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mario Mora, yo soy fundador de First Job y acá nos van a acompañar el día de hoy otra persona de nuestra empresa que pronto se van a presentar también y además de la premiación van a estar panelistas del top 3 de empresas que están participando, donde ustedes también pueden enviar sus preguntas al final de la premiación. Así que también el día de hoy me acompaña Sofía Geraudo que también es fundadora de la empresa. ¿Qué tal Sofía? Hola Mario, hola a todos. Gusto estar participando. Muy bienvenidos a este evento. Esperamos que sea de mucha utilidad y también podamos compartir buenas prácticas en conjunto. Muchas gracias. Gracias Sofía. También nos acompaña Natalia León, que quizás muchos de ustedes ya lo conocen porque está a cargo en la aplicación regional del estudio. ¿Qué tal, Natalia? Gracias Mario. Bien, todo bien. Bienvenidos. Muchas gracias por la confianza de positar este año en nuestro equipo. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando hoy día. Así que espero que les guste esta premiación y la información que les vamos a compartir. Y bueno, ahora se los dejo con Mauricio también, director de operación. ¿Qué tal, Natalia? Hola a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de Uruguay. Muy contentos ya que hemos llegado a este país. Espero que esta información que les entreguemos les aporte mucho valor a su empresa. Y también, como comentó Mario, al final del evento tendremos un panel. Es importante que en el chat cambien la opción en Para Todos para que puedan conversar con nuestros panelistas el día de hoy. Gracias Mauricio. También esa indicación se la va a también enviar por chat para que puedan contarnos de qué empresa nos están viendo, de qué ciudad también nos están viendo, si tú están en Uruguay y si también hay personas que están en otra organización, perdón, en otro país, que estén viéndonos, ¿cierto? Y quizás también en muchas empresas que son regionales. Vamos a comenzar con contarles sobre un... Ahí se está compartiendo, perfecto. Sobre la situación que están viendo hoy día las empresas, los jóvenes profesionales, como muchos de ustedes sabrán, ya las organizaciones están teniendo un proceso de COVID bastante prolongado, en donde algunas empresas están decidiendo si es que se quedan trabajando remoto o si es que van a trabajar de manera... de vuelta a la oficina, quizás de manera más tradicional. Y acá podemos ver que el 75% de las empresas que son digitales han optado porque ir a la oficina sea opcional, incluso muchas de ellas dejando su oficina. Y el 33% de las empresas que son más tradicionales están optando por este modelo. Este delta, casi 42%, va a provocar un cambio importante de lo que es la fuga de talento. Incrementado esto por hoy día una búsqueda de talento en Latinoamérica bastante regional, ¿no? No solamente los diferentes países de la región van a empezar a buscar profesionales en otros países, sino que esto se ve aumentado por empresas de Estados Unidos y Canadá, que siguen contratando muy fuertes perfiles digitales, y empresas de Brasil, que cada vez este año están aumentando el reclutamiento de personas hispanohablantes de manera remota. Se suma a esto lo que está ocurriendo en muchos países, que básicamente están saliendo personas de la fuerza laboral. En Estados Unidos el 3% de la fuerza laboral se está saliendo año a año. Personas que quizás ya no están trabajando de manera tradicional, o quieren viajar, o quieren cumplir sueños, o quieren emprender, ¿no? Y esto es un fenómeno que también va a crecer muy fuerte en Latinoamérica. Y esto va a incrementar la falta de postulantes en áreas digitales, ¿cierto? Hay un déficit de 450.000 postulantes en el área de tecnología en Latinoamérica, y esto hace también de que hoy día la búsqueda de ellos sea regional, o sea, no tenga frontera. Muchos de estos perfiles también son contratados por startups, por scale-up, que han tenido un boom en términos de inversión, y esta inversión se da, en su mayoría, para que estas empresas contraten más personas, según datos de LinkedIn, entre 300 y 500%. Anual está creciendo el headcount de empresas que son startups, y eso evidentemente hace cambiar muy rápido lo que es la situación y la futura competencia que pueden tener. También algo que nosotros llamamos el efecto Ibai, para quienes no lo conocen, Ibai ya no es un español, es un youtuber, streamer, locutor de eSports, una persona más conocida del mundo como de esta profesión, si se le podría decir. Y dentro de las cosas más importantes que tiene es que él, como medio de comunicación, sin ser un medio formal de comunicación, fue el que realizó la primera entrevista, por ejemplo, de Messi en PSG, que tiene millones de señores tanto en YouTube como en Twitch. Y esto cambia un poco de cómo las generaciones de jóvenes profesionales están consumiendo información. Y esta manera de consumir información a través de plataformas como Twitch o como Discord, va a ser llevar este tipo de plataformas hacia las organizaciones, y va a empujar que se empiecen a utilizar herramientas que ellos utilizan en su vida cotidiana, a efectos laborales. Y de alguna manera en cómo la organización se va adaptando a estos cambios. Adicionalmente a esto, hemos visto un aumento de renuncias por convicción de los jóvenes. No solamente están generando un proceso de revuelta, por ejemplo, en Latinoamérica, a través de protestas sociales, en diferentes países, pero también un aumento de la necesidad que están viendo los jóvenes profesionales de que la empresa tenga voz y tenga también un proceso de generación de opinión, ¿cierto? De cuál es el rol que tiene la organización más allá de su stakeholder, sino cuál es el rol que está teniendo frente a estos cambios de sociedad que estamos viendo en diferentes países de Latinoamérica. Y esto hace un cambio muy potente en donde la búsqueda del propósito que están teniendo muchas empresas o alinear este propósito personal al propósito de la empresa ya no es suficiente y están teniendo mucho más éxito aquellas empresas que hoy día entregan flexibilidad, ¿cierto? Flexibilidad en cuanto a mi experiencia colaborador, flexibilidad en cuanto a la modalidad de trabajar, flexibilidad en cómo yo voy a consumir los diferentes tipos de experiencia o del journey, de las etapas del journey que puedo tener como un colaborador dentro de la organización. Eso es un poco lo que nosotros estamos viendo a nivel regional y en específico para ver los resultados de Uruguay nos voy a dejar con Nata y que él les va a comentar más sobre lo que encontramos en esta primera medición. Gracias, Mario. Bueno, ahora les voy a comentar un poco sobre los resultados de Uruguay en EFI este año. Estos son los puntajes promedios por dimensión, se ordenan de mayor a menor, se destaca tanto el promedio de empresas participantes en morado y con el lado que está un poquito más rosado con los puntajes a la derecha están el top 10. Vemos que a nivel transversal las dimensiones que requieren mayor nivel de esfuerzo o que tienen mayores áreas de oportunidad vienen siendo el reconocimiento, desarrollo de carreras, beneficios y todo lo que tiene que ver con la gestión del talento. Por lo tanto, los invito a que a través de sus informes de resultados puedan examinar el cuestionario y ver cuáles son los puntos que se valoran en estas dimensiones ya que es algo que se generó a nivel país. ¿Cuáles son los atributos más importantes para los jóvenes al momento de elegir una empresa? Mayoritariamente, y esto ha sucedido en todos los países a través de todos los años, ha sido el aprendizaje y desarrollo. Estos son los atributos que generan mayor nivel de expectativas de entrada, por lo tanto es importante nosotros trabajarlos y cumplir con las expectativas que tienen los jóvenes dentro de la organización. Seguido también de un buen ambiente laboral, que para todos ha sido un desafío también gestionar un buen ambiente, sobre todo con el trabajo remoto. También un tema que ha surgido durante la pandemia tiene que ver con la estabilidad laboral y es que debido a todas las cosas que han pasado últimamente en Latinoamérica, también en temas de pandemia, ha sido un tema que va tomando cada vez más importancia para los jóvenes. En cuanto a beneficios y sueldos, tenemos porcentajes un poco más bajos y esto refleja la importancia también del salario emocional de los jóvenes. La importancia del salario emocional, perdón. ¿Cómo quieren desarrollar su carrera? ¿Cuáles son las expectativas para algún tipo de movilidad de cargo de los jóvenes en Uruguay? Creemos que más del 65% espera algún tipo de movilidad dentro de los primeros dos años. Y esto refleja la ansiedad que tienen los jóvenes por un desarrollo en el fondo más acelerado. Mientras más jóvenes podemos experimentar un poco, otorgar crecimientos horizontales, cosas de darle las capacidades en el fondo y las oportunidades de que ellos puedan desarrollar identificar su propósito profesional. Es importante que ellos se sientan constantemente desafiados por la organización. Por lo tanto, es importante también estar haciendo un seguimiento anual, idealmente, sobre cuáles son sus expectativas y cómo nosotros los podemos potenciar dentro de la organización. ¿Cómo gestionaban los jóvenes profesionales? Acá quisimos destacar las preguntas en el fondo dentro del cuestionario que generaban mayor nivel de diferencia respecto al promedio de empresas participantes y al top 10. Partiendo por las instancias de reconocimiento, que justamente, como les comenté anteriormente, fue de las dimensiones que tuvieron menor puntaje, es sumamente importante para que los jóvenes se sientan valorados y que generemos compromiso con la organización, es tener instancias de reconocimiento y feedback que sean lo más frecuente posible. Cuando uno lo hace más frecuente, estas instancias se reducen en tiempo y también fortalece la comunicación, también la confianza del colaborador en poder decir las cosas. Aquí es cuando vamos trabajando en la escucha y así también nos podemos ir orientando sobre más oportunidades de desarrollo. que va también ligado a la pregunta siguiente, que tiene que ver en cómo los líderes hoy en día ejercen en el fondo un rol más de mentor sobre sus equipos. Entonces, es importante que ellos también den la visibilidad sobre estos programas de desarrollo y que también haya claridad sobre qué es lo que tienen que hacer los jóvenes para lograr este desarrollo dentro de la organización. A eso voy también con lo que tiene que ver con la claridad, muchas veces no se está comunicando, entonces tenemos que fortalecer la movilidad interna, porque los jóvenes sí se quieren desarrollar dentro de las organizaciones. Otro punto importante que ha surgido no solamente en Uruguay, sino que en otros países de Latinoamérica también, tiene que ver con los cursos o convenios para aprender idiomas. no es necesario tratarlo como un beneficio de sí, pero sí como un convenio. Hoy en día, la mayoría de las organizaciones exige algún nivel intermedio o avanzado de inglés. Y muchas veces cuando un joven dentro de la organización se quiere mover o quiere ascender a un cargo, se le limita porque quizás no tiene un inglés avanzado, pero tiene un intermedio. Entonces, es importante que si nosotros filtramos por nivel de inglés, también demos las oportunidades o generemos las instancias para que ellos puedan seguir aprendiendo y en el fondo no desaprovechen esos conocimientos, sino que los sigan desarrollando. Siguiendo con las últimas cuatro preguntas que destacaron respecto a los resultados generales, tenemos que es importante trabajar en el lenguaje horizontal, es decir, la confianza que tienen los colaboradores de sentir de que independiente de su cargo pueden dar a conocer su opinión y que esto va a tener importancia, es decir, que los van a tomar en cuenta. Y eso también se genera a través de la escucha de estas conversaciones de feedback y reconocimiento constantes que fortalecen la comunicación y la confianza, etc. Cuando tenemos colaboradores comprometidos que sienten que su opinión cuenta, es cuando además de generar compromiso con la organización, también generar compromiso con su cargo y con su desarrollo dentro de la misma empresa. Otro tema que ha surgido bastante durante la pandemia tiene que ver con el work-life balance, ya sea una carga laboral adecuada, como también el respeto por los horarios de trabajo. Y es importante que si bien no todos sabemos tener una buena gestión de nuestros tiempos, es importante que nosotros como áreas de recursos humanos como líderes, podamos indicar que nos interesa un buen work-life balance de nuestros colaboradores. Si bien es algo que no podemos controlar, lo que sí podemos hacer es generar prácticas o iniciativas que les permitan a ellos un mejor manejo de sus tiempos, ya sea limitar la cantidad de horas de reuniones a la semana, porque muchas veces nos llenamos de reuniones y no tenemos tiempo para hacer nuestras labores cotidianas. Y también fijar días, uno o dos días a la semana sin reuniones. También el tema del respeto por los horarios de trabajo. Si ustedes ocupan Slack, ocupen solo Slack, Teams, respetar, que muy bien, yo puedo ser más matutina, trabajar desde las siete y media, ocho de la mañana, otros pueden conectarse desde las nueve, y significa que van a trabajar hasta más tarde, entonces tratemos de eliminar un poco la comunicación por WhatsApp fuera de los horarios de trabajo, y esto no solamente va desde el líder hacia sus equipos, sino que del equipo también al líder o a sus compañeros de trabajo, etcétera. Y bueno, otro punto importante que ha surgido bastante este año tiene que ver con promover la diversidad en la contratación, y este es un punto que cada vez es más relevante con el ingreso de las nuevas generaciones, no solamente tiene que ver a nivel de género, sino también de diversidad sexual, cultural, hoy en día la pandemia nos ha permitido además de trabajar desde nuestras casas, contratar a gente de otras nacionalidades que en el fondo lo que más aporta es enriquecer nuestra cultura organizacional. Bueno, esta presentación y los resultados se los vamos a enviar por correo, y si es que quieren tener mayor detalle también pueden entrar a FI.global. Así que ahora vamos con la premiación. Que estén muy bien. Gracias, Nata. Ahora nos va a acompañar Sofía y Fiorella quienes nos van a hacer el top 10. Muchas gracias, Mario. Bienvenida, Fio. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿cómo están? Buenísimo, vamos a comenzar con la premiación del ranking y queremos antes agradecer a las más de 20 empresas que participaron en esta primera edición en Uruguay. Estamos muy contentos y esperamos que quieran participar para la segunda edición el próximo año. Y a continuación vamos a ir nombrando a las empresas, vamos a premiar en esta ocasión a 10 empresas, pero antes quisiera mostrarles los rankings de los distintos países que ya hemos realizado los eventos de premiación y que pueden ver también en nuestra web Fio.global. Tenemos solamente aquí el top 10 de Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y también de la siguiente slide el resto de los países. Aquí solo pueden ver el top 10 pero pueden ver en nuestra web el ranking completo y aquí también está El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Costa Rica y Honduras. Llevamos ya 10 países. Este es el evento número 11 y ahí vamos con los 15 países para el próximo mes. Así es que los invito a revisar nuestra web donde pueden acceder también al informe completo y en nuestras redes sociales también a los resultados. Vamos a ir nombrando a las empresas desde la número 10 hasta el primer lugar. Los invito a compartir los resultados en redes sociales usando el hashtag EFI Uruguay. Pueden tomar pantallazos, pueden también compartir el contenido que ya les hemos enviado con las gráficas para que así todos podamos también desde First Year y desde las redes sociales de EFI compartir también y celebrar con ustedes. Vamos a partir con un ranking especial que hacemos en todos los países que es para medianas empresas. Son empresas que participaron en nuestro estudio pero por su tamaño hicimos esta categoría especial también para poder reconocerla por sus excelentes resultados. Y en esta ocasión vamos a premiar a tres empresas en esta categoría y las vamos a nombrar a continuación. En el tercer lugar felicitamos a Beringer Ingerheim. Son apasionados por mejorar la vida de las personas y de los animales a través de la innovación. Se esfuerzan por generar ambientes de trabajo diversos y abiertos y colaborativos cultivando el respeto la confianza y empatía. Felicidades. Muchas felicidades a Beringer Ingerheim que también ha participado y ha sido reconocida en otros países. Las felicitamos por este tercer lugar en nuestro ranking de medianas empresas. Un gran aplauso. En el lugar número dos le damos también un gran aplauso a VU Security. VU es una empresa de ciberseguridad especializada en prevención de fraude y protección de la identidad. Su misión es proporcionar experiencias digitales seguras y sin fricción tanto para ciudadanos como para empresas durante el proceso de transformación digital. Felicidades. Muchas felicidades a VU Security por este reconocimiento en el ranking de medianas empresas. Y a continuación vamos con el primer lugar de esta categoría. Le damos también un gran aplauso y muchas felicitaciones a la empresa NowPorts. NowPorts es su primer agente de carga digital en Latinoamérica integrando conocimientos en logística y uso de tecnología para trasladar mercancía de manera eficiente, transparente y segura. Sus clientes obtienen soluciones logísticas personalizadas incluyendo información accesible, reportes automáticos, rutas y tarifas rápidas. Con inteligencia artificial, Big Data, Internet, las cosas, NowPorts sigue trabajando para facilitar el día a día de los equipos de logística de las compañías latinoamericanas. Felicidades. Muchas felicidades a NowPorts por este primer lugar y reiteramos también las felicitaciones a estas tres empresas en la categoría de medianas empresas. Y vamos a continuación con el ranking de los 10 primeros lugares de mejores empresas para jóvenes profesionales en Uruguay. Vamos a partir con el décimo lugar. Felicitar también y dar un gran aplauso a Nestlé. Nestlé es la compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo fundada hace 155 años. Está presente en 187 países y 270.000 colaboradores comprometidos con el propósito de desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida de hoy y las futuras generaciones. Felicidades. Muchas felicitaciones a Nestlé. Les recordamos que pueden escribir en el chat felicitar a sus empresas y vamos a estar revisando y comentando aquí en nuestro evento de premiación. En el lugar número 9 continuando con nuestro ranking también queremos felicitar a Equifax. Equifax es una empresa global líder de datos análisis y tecnología que día a día impulsa al mundo con conocimiento. Su propósito es ayudar a las personas a alcanzar su mejor capacidad financiera mediante una correcta toma de decisiones lograndolo con productos innovadores dentro del mercado. Felicidades. Muchas felicidades. Un gran aplauso para Equifax por este noveno lugar y continuamos con el octavo lugar también para darle un gran aplauso a Banco Itaú. Itaú es el banco privado más grande de América Latina en activos con sede en Brasil. Está presente en 19 países de todo el mundo con más de 97.000 colaboradores 4.500 sucursales y 46.000 cajeros automáticos en los países en los propios. Es el único banco integrante del Down Jones Sustainability World Index desde su creación en Uruguay. Está presente desde el 2006 siendo de los bancos privados más grandes del país. En el 2021 por diseño consecutivo fue distinguido por la revista financiera Euromoney como el banco de Uruguay. Felicidades. Muchas felicidades a Banco Itaú por este reconocimiento. Ahí vemos en el chat que les están dando las felicitaciones. Y vamos a conocer a continuación el lugar número 7. También felicitar a DHL Express. Todo un equipo de trabajo que busca en la inclusión y la diversidad la mejor forma de trabajar teniendo así todos los días el mejor día y complementándose entre todos. Felicidades. Muchas felicidades de DHL Express. También empresa que ha sido reconocida en otros países en nuestro ranking y aquí están en el número 7. En el puesto número 6 también le damos un gran aplauso y felicitaciones a fábricas nacionales de cervezas Uruguay. compañía de bebidas con más de 150 años de historia en Uruguay. Sueñan en grande y buscan unir a la gente por un mundo mejor. Su cultura está enfocada en construir un ambiente inclusivo y colaborativo en el que las personas pueden lograr su mejor versión. Felicidades. Muchas felicidades por este sexto lugar. y nos vamos acercando ahora vamos con el top 5 de nuestro ranking de mejores empresas para jóvenes profesionales en Uruguay. Le damos un gran aplauso a Jam City. Es una empresa de entretenimiento que ofrece juegos móviles únicos y profundamente atractivos dirigidos a una amplia audiencia global. Es la potencia creativa detrás de algunos de los juegos móviles más exitosos y duderos de la industria incluido Harry Potter. Jam City desarrolla juegos móviles ricos de narrativa basados en IP originales y en asociación con marcas líderes de entretenimiento. Felicidades. Muchas felicidades Jam City empresa que también nos ha estado acompañando en otros países de la región. Y vamos a continuar con el cuarto lugar de nuestro ranking. Felicitamos a Movistar. Movistar es una de las principales empresas de telecomunicaciones de Uruguay con presencia en todo el país desde hace 30 años. Su actividad se centra en servicios de conectividad móvil tanto para el mercado de consumo masivo como para el corporativo incluyendo soluciones digitales para empresas de Eristinto por. Felicidades. Muchas felicidades Movistar por este cuarto lugar. Gran aplauso a todo el equipo que nos está acompañando el día. Y vamos a conocer ahora el top 3 empresas que nos van a estar acompañando en el panel en unos minutos para que sigan para que sigan conectados y vamos a continuación con el tercer lugar. Felicitamos a PepsiCo. PepsiCo, Uruguay tiene presencia en el país por más de 66 años y desde 2011 cuentan con una planta de fraccionado y centro de distribución en Montevideo. Una planta de concentrados en Colonia y una flota primaria de más de 45 vehículos. Un gran aplauso para ellos. Un gran aplauso a PepsiCo por este tercer lugar. Ya nos vamos a ver en unos minutos en el panel. Y vamos a continuación a conocer al segundo lugar de nuestro ranking. Le damos un gran aplauso a Farmashop. Compañía líder en el mercado de farmacias en Uruguay con más de 100 puntos de venta. Cuentan con un equipo de más de 1.700 colaboradores que trabajan en puntos de venta de las distintas unidades de negocio, atención telefónica a clientes, centros logísticos y oficinas corporativas. Felicidades. Muchas felicidades Farmashop por este segundo lugar. Ya nos vamos a ver en el panel. Y a continuación les vamos a presentar al primer lugar de las mejores empresas para jóvenes profesionales en Uruguay. Le damos un gran aplauso a pedidos ya. Es una empresa de tecnología líder en kickcommerce de América Latina. Su objetivo es brindar experiencias únicas a través de la pasión por la tecnología. Están en busca constante de nuevos desafíos y se mueven rápido. Imaginan, crean, prueban y aprenden en el proceso sin miedo a equivocarse. Un gran aplauso para pedidos ya. Un gran aplauso pedidos ya por este primer lugar y reiteramos nuestras felicitaciones a estas 10 empresas, las mejores empresas para jóvenes profesionales en Uruguay y a las empresas también en la categoría mediana. Y a continuación ya nos vamos con la última parte de nuestro evento. Quisiera invitar a Mario que va a moderar el panel con los tres primeros lugares y también a nuestros panelistas que se puedan sumar con su cámara y video. Muchas gracias Sofía y felicitaciones también al top 10 de empresas en esta primera medición que realizamos en Uruguay y estamos muy contentos porque también se suma a los otros 13 países que teníamos el año pasado. Este año se sumó Uruguay y Brasil y muchas de las empresas que venían participando en otros países tuvieron la oportunidad también de aplicar la encuesta. Quiero presentarlo les voy a hacer el uno a uno pero para que todos los puedan conocer nos acompañó hoy día voy a partir del tercer lugar al primero Martín Rodríguez quien es gerente general de Uruguay y Paraguay de los 5 ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Hola Mario buenas tardes gracias por la invitación saludos a todos los que estamos presentes. Mucho gusto también nos acompaña Lorena Palmieri quien es gerente de Capital Humano de Pharmashop ¿Qué tal Lorena? Hola a todas y a todos un gusto estar compartiendo este rato con ustedes Muchas gracias y también nos acompaña quien está en representación del primer lugar que también en el primer lugar hace poco en el evento que tuvimos en Argentina Valentina Sánchez gerente de recursos humanos de Uruguay de Pedioia ¿Qué tal Valentina? Hola Mario buenas tardes buenas tardes para todos feliz de poder participar de este panel y contentos con el primer lugar y con la premiación del resto de las empresas muchas gracias bueno comenzando vamos a comenzar contigo que obtuvieron este primer lugar y como también muchos de ustedes pueden ver en la página primer lugar en Argentina si no me equivoco primer lugar en El Salvador también y también dentro de otro lugar en otros países que están dentro de estos días entonces cuéntanos un poco qué llevó a Pedioia a obtener este primer lugar tanto en Uruguay y cómo ves tú que ha mantenido esta consecuencia que le vamos a nosotros a ser consecuentes de estar dentro de los primeros lugares quizás no dentro del primer lugar pero sí mantenerse dentro del top 10 en diferentes países con diferentes competidores La verdad que estamos súper contentos de poder estar en el podio más de un país eso es una felicidad para nosotros y ojalá lo mantengamos para los años siguientes un poco atendiendo a tu pregunta la verdad que son varias los factores y las prácticas que se trabajan y se desarrollan en pedido ya y de las cuales hacen de nuestra propuesta de valor que está construida con equipos multidisciplinarios y que acompañan un poco el propósito de brindar experiencias increíbles como hablaban un poco de la descripción de cuando Fiorella ha contado un poco la descripción de la empresa la verdad que ese propósito de brindar experiencias increíbles refleja un poco la cultura que somos hoy en día somos un equipo inquieto con buena energía que se mueve rápido que genera un impacto positivo que no tenemos miedo al error sino que lo consideramos más como la equivocación desde el punto de vista de desafiarnos constantemente ya que además nuestro negocio es un negocio como muy pujante y muy innovador y se da en nuestra cultura de trabajo de que nuestros equipos tienen que moverse rápido tienden a moverse rápido así y se crean oportunidades para crecer para aprender y para desarrollarse entonces respondiendo como un poco a tu pregunta la verdad que son varias las prácticas que tenemos y que hacen que hoy nos posicionemos en el puesto número uno como empresa para jóvenes profesionales pero todas ellas se reflejan en el día a día de nuestra cultura de trabajo y en nuestros valores también buenísimo gracias Valentina Lorena seguimos con usted Farmershow también bueno ya habíamos tenido la oportunidad de trabajar con ellos en otros países previamente ustedes primera vez que participan en el ranking obteniendo este segundo lugar cuéntanos que llevó a su organización a tener estos buenos resultados bien bueno de la mano con lo que decía Vale estamos súper contentos además por ser una compañía con presencia únicamente en Uruguay creo que nos deja muy bien posicionados sabiendo que el podio lo compartimos con tantos otros que bueno tienen presencia en otros países y está creo que es súper valioso que hayan recibido ese reconocimiento de forma consistente así que felicitaciones en ese sentido nosotros a nivel de lo que son profesionales trabajamos mucho en esto de darle sentido al trabajo ¿no? y que de alguna forma puedan ser y hacer dentro de nuestra compañía es una compañía súper innovadora con distintas verticales de negocio y así como tenemos al cliente en el centro y buscamos la excelencia también buscamos justamente que las personas que trabajan con nosotros tengan esa misma experiencia única diferencial que les permite crecer como profesionales como personas bueno mucho de lo que ustedes fueron contando que son las tendencias me hacían sentido porque tienen que ver con las prácticas que implementamos y con cómo trabajamos todos los días para realmente bueno ser un lugar atractivo y tenemos evidencias de eso no solo por personas que trabajan hace mucho tiempo con nosotros y que han asumido distintos roles sino también por personas que han vuelto a trabajar han tenido como una segunda vuelta dentro de lo que es la compañía y la verdad es que todos nos dan un feedback súper cercano acerca de bueno de qué significó Farmayor en su carrera profesional por qué lo vuelven a elegir como lugar para trabajar y nada muchas historias para contar de crecimiento y creo que eso realmente es un valor que importa perfecto muchas gracias Lorena Martín vamos también con Pepsico también hemos tenido la posibilidad de trabajar con usted en Argentina en Chile en Centroamérica en Ecuador Colombia bueno casi todos los países donde aplicamos en la encuesta y ahora también en Uruguay también en varios países estando dentro del top 10 creo que ha sido dentro de los mejores lugares que ha sacado Pepsico así que también felicitaciones por eso cuéntanos qué llevó Pepsico estar en este tercer lugar gracias Mario primero te cuento que somos una empresa ganadora así que con el tercer puesto estamos felices pero vamos por el primer puesto así que ahí vamos a tener ya una competencia sana con los amigos de pedido ya ahora respondiendo a tu pregunta es la verdad que Pepsico es espectacular lo más importante es que trabajamos en una empresa de marcas amadas de marcas reconocidas a nivel global un poco nuestra visión de negocio es crear sonrisas con cada sorbo y con cada bocado es un poco la visión que tenemos como compañía flexibilidad no menor digo Pepsico siempre fue una empresa súper flexible pero bueno el contexto de COVID nos obligó a repensar un poco qué era la flexibilidad entonces en base a eso lanzamos lo que nosotros llamamos el programa de My Flexibility 2.0 donde repensamos todos nuestros beneficios que teníamos y salimos a mejorarlos para que te des una idea este año lanzamos nuevos 12 beneficios que incluyen desde los que veníamos trabajando pero en donde ahora tenemos mucho más tiempo cuando vos tenés un flex matrimonio tenés un soft landing cuando volvés de tus vacaciones en donde podés reiniciarte recién al segundo día hábil después de tu licencia tenés días de mudanza tenés días de fallecimiento de tu mascota tenés días adicionales para hacer trámites tenemos hasta nos pusimos mucho más flexibles desde el dress code adaptándonos un poco más a este mundo joven después te puedo hablar de la cultura en donde hicimos un lanzamiento de iniciativas de cómo hacemos para que las estructuras sean mucho más horizontales esto de tomate una Pepsi con algún líder o compartite una ley con algún otro líder en donde un poco lo que construye esto es la cultura de la cercanía con parte de la compañía experiencias críticas a nivel cross funciones y a nivel países en donde en toda la región hicimos proyectos para que la gente amplíe su networking y que no solamente sea un verticalismo de la función donde está ocupando sino que también tenga un cross funciones a nivel no solamente de áreas sino también a nivel países estabilidad laboral y algunas otras cosas adicionales que te puedo seguir contando como te decía antes somos una empresa muy divertida muy cercana que se preocupa mucho por su gente y que busca personas muy creativas muy innovadoras y sobre todo con muchísimas ganas de aprender Mario buenísimo Martín voy a la segunda pregunta contigo ya que mencionaste pedido ya que como dijiste va por ese primer lugar una de las mayores diferencias le vamos a aceptar el reto Mario le vamos a aceptar el reto va a ser un reto y compartido aparece en varios países en esa competencia pero pero hay algo importante con respecto a las empresas de consumo masivo que bueno todos saben la tradición que tiene PepsiCo y su historia versus empresas como pedidos ya que son empresas más jóvenes y que ha pasado en Chile en Colombia y en otros países que también han estado en primer lugar ciertas empresas scale up o de tecnología o startup como cuáles son los desafíos que desde PepsiCo tú estás viendo con estas nuevas generaciones y pongo acá el punto en los pedidos ya quizás los pedidos ya en otros países en esta empresa startup que quizás hemos hablado en otros clientes no las ven como competencias entre comillas como que supuestamente ven las marcas más reconocidas que por año han estado como en la palestra con buena digamos con buenas actividades para no solamente los jóvenes de sus empleadores y en los últimos dos o tres años hemos visto esta explosión de empresas que no solamente destacan por ser líderes en el mercado no solamente destacan por ser tecnológicas sino porque están haciendo muy bien las cosas a nivel de recursos humanos ¿cuáles son para PepsiCo una empresa con mucho más años de tradición los desafíos que tienen en ese contexto? Total Mario y un poco siempre nosotros hablamos de que creo que el COVID una de las cosas que trajo fue como adelantar cinco o seis años lo que es la tecnología lo que son las empresas los last mile de lo que contabas recién de los pedidos ya que a nosotros esto nos vino bárbaro porque muchas veces nos hizo como parar la pelota y realmente decir pará ¿qué es lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra compañía? Entonces a tu respuesta lo primero que te respondo es cuidar a nuestra gente ¿no? y dentro de lo que es cuidar a nuestra gente tuvimos todo un plan de retención de la compañía por eso cuando te hablo de que fuimos una compañía mucho más dinámica y mucho más ágil a través de un montón de programas de desarrollos en donde uno de los programas como te contaba antes nosotros lo llamamos SwitchUp que es un programa que consiste en poder tener una experiencia en alguna otra área que tenga interés a una persona no solamente en el país sino también en alguna parte del mundo y que por ahí sea un Scrum en donde se junten muchas personas como para drivear un proyecto que lleve un step up del negocio para otro nivel experiencias críticas como te contaba estamos con programas de First Gen y Next Gen en donde también estamos fomentando el primer empleo y estamos fomentando esas nuevas generaciones de jóvenes que nos puedan venir a dar una disrupción en lo que es el negocio programas de mentoría embajadores de carrera de toda esta plataforma de My Development como lo llamamos nosotros en donde cada uno puede gestionar sus fortalezas y sus oportunidades y ahí el sistema es como que te devuelve cuáles serían si querés tus cursos o cuáles serían tus experiencias muy personalizadas a través de un algoritmo de inteligencia así es loco como te lo cuento en donde puede ayudar a desarrollar el capability que necesita para esta persona y ahí donde tenemos un montón de programas que lo llamamos Leader Academy o lo llamamos First Time Manager en donde un poco lo que desarrollamos son los futuros líderes de esta organización después cultura también ya te lo conté esto de continuar generando cultura y aumentar el engagement de nuestros empleados tener una estructura mucho más cercana por eso generamos espacios y contactos informales para que cualquier nivel se sienta parte de la estructura y después lanzamos un desafío que es muy lindo que se llama el desafío Work That Works y el desafío Wow en donde definimos diferentes formas de trabajar alineados obviamente con una mentalidad ágil entonces tenemos días ganadores tenemos reuniones efectivas no agendamos por ejemplo no agendamos reuniones más allá de las 5.30 de la tarde no agendamos reuniones más allá de las 9 de la mañana tratamos de no agendar reuniones que duren más de 25 minutos o de 50 minutos tratamos de que solamente vengan a la reunión quienes realmente tienen un rol en esa reunión entonces tratamos de tener un ecosistema mucho más ágil porque la verdad que es un poco lo que nos está demandando en el futuro ahí sí todavía perdí el micrófono pero interesante Martín ese proceso de agilidad y de flexibilidad un poco lo que veníamos conversando al inicio de las tendencias Lorena voy contigo estaba revisando para tener el dato con certeza pero usted además de ser una empresa de Uruguay son el retail que tuvo mejor o sea son el único retail que ha estado en el top 3 en todos los países que hemos hecho la misión así que un doble felicitación en ese contexto y dentro de de los desafíos cuáles son los desafíos que en específico ves tú claro a nivel de industria retail que usualmente no es una industria que 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 está muchas veces dentro de los rankings y también como como lo comentábamos la llegada de estas empresas tecnológicas que están disruptiendo no solamente a nivel de industria o de áreas comerciales sino están generando irrupción a nivel de temas de recursos humanos ¿cuáles son los desafíos que ustedes ven? Bien sin duda que primero posicionar a este rubro de ser un retailer como atractivo para los jóvenes profesionales realmente es un mundo lleno de oportunidades donde hay muchísimo por hacer y en palabras de nuestro propio equipo de tecnología estamos obsesionados con la innovación con la mejora continua con también hacerlo con calidad en esto de bueno la excelencia para los clientes y la experiencia única para los colaboradores también y trabajamos mucho con esto de poder consolidar nuestra marca empleadora y de poder contar quiénes somos qué hacemos y creemos que realmente generamos espacios para los intereses de todos y bueno así como Martín comentaba esto de primer empleo también tenemos otros programas ya sea para personas en situación de discapacidad para mujeres mayores de 35 digo permanentemente generamos sinergias desde distintos lugares desde lo que hace recursos humanos desde lo que hace la compañía por ejemplo hoy también trabajando con emprendedores locales y bueno y eso nos hace estar como conversando permanentemente escuchando cuáles son las necesidades y de alguna forma también nos venimos posicionando a nivel de todo lo que es impacto social impacto medioambiental y hoy está muy alineado diversidad que ustedes también lo mencionaron con lo que los jóvenes buscan con lo que los jóvenes quieren entonces bueno entendemos que este es el camino lo estamos creando junto con ellos y lo más importante es que vamos escuchando lo que está pasando en la previa yo conversando les decía quizás los profesionales de recursos humanos esto se lo escuché decir a un colega y me quedó resonando deberíamos aprender un poco de los de marketing y escuchar más y relevar más qué es lo que quiere la gente y no tratar de adivinarlo y bueno y eso nos viene funcionando muy bien y creo que lo demuestra el resultado que concluimos y bueno gracias por el reconocimiento buenísimo buenísimo en el caso Valentina en el caso periodo ya lo que hemos visto en otros países este crecimiento explosivo lo dijo Martín sobre el tema pandemia que para ustedes fue un desafío supongo lo que fue el crecimiento de personal cuál ha sido también o cómo ven los desafíos que se van a enfrentar a futuro perfecto sí la verdad es que primero es un desafío la apuesta a estos jóvenes profesionales porque son generaciones los Minelials y los Centelians son generaciones que les gusta mucho el cambio piden desafíos constantemente nuevas oportunidades y nosotros Mario ahí consideramos que es algo que lo ofrecemos escuchamos que esta es la necesidad y acá está la necesidad así que lo ofrecemos y lo ofrecemos mediante lo que nosotros llamamos actitud bella ¿qué es esto de actitud bella? es esto de buscar constantemente nuevos desafíos algo que tienen nuestros empleados nuestros colaboradores nuestros talentos nos movemos rápido creemos crear cosas impensadas imaginar nuevas cosas y crearlas probar y aprender y tener en el proceso creo que eso nos alimenta un poco y sobre todo formamos siempre por un trabajo colaborativo por un trabajo que está conformado por equipos diversos multidisciplinario y yo creo que esto es una necesidad de los jóvenes profesionales es algo que piden mucho cuando entran a las empresas y en pedido ya lo tenemos lo tenemos y lo hacemos parte de nuestra actitud bella porque queremos revolucionar la industria del quick commerce de deliver online y brindar estas experiencias increíbles así que creo que es algo como también decía un poco Lore y Martín previamente sabemos escuchar y atender esas necesidades y transformarlas en input para que se puedan sumar a este lindo desafío y después bueno obviamente la cultura lo vive la flexibilidad todo lo que es la pandemia y ya nos podemos meter más en cómo nos cómo nos nos reorganizamos pero creo que que todo es la base es la forma en la que en la que hacemos las cosas esta actitud que nos identifica buenísimo y en ese contexto Valentina para decir contigo las preguntas que más han aparecido en los paneles yo creo que tienen las empresas que participaron no solamente en las 20 sino que dentro de las 20 es que podría recomendar así como en específico en términos de cultura cultura en entorno digital porque creo que ese ha sido de los más difíciles que han tenido las empresas como generamos ambiente laboral en entornos que sean totalmente digital o mixtos ese desafío que en un principio fue claro dávamosnos todos a trabajar a distancia que alguna empresa está mucho más adelantada que otra pero ya después dentro de ese contexto es cómo llevarlo y qué están haciendo ustedes para seguir generando este ambiente laboral que hoy día se realiza muchas veces a distancia o de manera híbrida sí yo creo que ahí más allá de ser una empresa digital nosotros venimos de trabajar marzo 2020 previo a marzo de una manera 100% presencial entonces creo que fue obviamente un año visagra un año que nos marcó a todos ni que hablar como personas pero a todas las organizaciones donde tuvimos que frenar y replantearnos nuestras maneras de trabajar y cómo hacíamos las cosas entonces esta pandemia llegó para básicamente derribar muchos paradigmas y costumbres que uno tenía como interiorizado saludarnos con un beso compartir el mate en Uruguay y nada más y nada menos que tener a nuestro compañero sentado al lado creo que eso fue uno de los principales cambios de la noche a la mañana tuvimos que adaptarnos rápido y básicamente mover una operación de 100% presencial una operación que empezaba a teletrabajar y en el camino entender cómo nos íbamos a comunicar cuáles eran nuestros canales de comunicación cómo íbamos a seguir generando cultura la realidad es que fue un desafío no lo voy a negar fue un desafío y lo sigue siendo al día de hoy porque estamos en una nueva normalidad con más laxos de restricciones pero sigue siendo igual un desafío el mantener la cultura viva en los equipos de trabajo pero una de las cosas que creo que fue un éxito empeñó ya fue primero el movernos rápido que nos caracteriza a nivel negocio pero ahora nos caracterizó también con un foco en el cuidado las personas mover a todas nuestras personas a teletrabajar porque lo que más nos importaba es que estén cuidados que estén sanos que se sientan básicamente que la empresa estaba respondiendo a la altura que necesitaban así que eso como primer medida de movernos rápido y después en el camino replantearnos la manera en la que teníamos que trabajar y así es que nace un poco nuestro modo PESHA que le llamamos que es nuestra propia manera de trabajar creado por nosotros para nosotros y a nuestro modo y la realidad es que básicamente lo que es es que contiene un balance entre lo que es la flexibilidad de los días que tenemos que trabajar en la oficina y los días que podemos trabajar en nuestras casas así que nada un poco modo PESHA es esto de generar un poco mayor balance entre el trabajo dentro y fuera de la oficina mayor flexibilidad de horarios una mayor eficiencia del uso del tiempo en la organización porque nos pasó también que con la pandemia nos dimos cuenta de que estábamos dedicando muchas horas al trabajo y no existía ese balance entonces también lanzamos un decálogo de eficiencia en donde lanzamos varios estereotipos que hacen un poco del programa y de este modo que es por ejemplo bueno esta reunión podría haber sido un chat como pequeñas interacciones para poder hacer un poco más uso eficiente de nuestro tiempo y además con este modo PESHA se unen un montón de modos como un poco yo creo que han escuchado por los otros mercados que es por ejemplo el modo aterrizaje cuando uno vuelve de vacaciones y hacer ese soft landing como decía Martín que mejor que tener ese soft landing después de unas buenas vacaciones el modo casual day que es un modo que nos permite poder tomarte el día libre cuando lo necesites bueno modo casa modo terraza trabajar desde la terraza modo viaje y este es conquistador porque te permite viajar y trabajar por ejemplo Barcelona Chile donde quieras después de tus vacaciones y lo podés unir y la verdad que hay un montón de modos que lo que hacen básicamente es construir parte de nuestra cultura más allá de que estemos en la oficina o no pero sobre todo porque entendimos que cuando hay equipos talentosos cuando hay pasión y objetivos claros por lo que hacemos no importa ni el tiempo ni el lugar donde estemos trabajando y por eso es que construimos lo que nosotros llamamos modo PESA buenísimo muchas gracias Lorena en su caso ¿qué están haciendo para generar este ambiente laboral virtual? bien nuestra realidad es un poco distinta porque hoy estamos en una presencialidad del 70% en lo que son las oficinas y bueno y todo lo que son las distintas áreas de negocio por su naturaleza no tenían la posibilidad de irse a trabajar a un remoto de todas maneras sí como decía Vale como decía Martín también está esta frase muy trillada de que el COVID es como el gerente de transformación digital de las compañías esto que Martín dijo nos empujó a todos cinco años para adelante nos obligó a trabajar en un esquema totalmente remoto en algunos momentos donde la situación bueno el contexto sanitario lo exigía y ahí trabajamos mucho no solo obviamente en todo lo que hace la prevención y las buenas prácticas porque somos una farmacia tenemos una responsabilidad con la comunidad en ese sentido y teníamos que informar debidamente pero también trabajamos incluso en desde dónde ir a buscar la información y qué tipo de contenido consumir porque bueno había infodemia mucha incertidumbre pero más allá de eso trabajar también desde lo social desde encontrar espacios para generar intercambios no solo con mi equipo sino con otros equipos en algún momento de la semana y quizás también enviar semanalmente buenas prácticas para los home office de la postura de no sé cómo posicionar mi equipo para que no me dé la luz de frente y el día viernes lo usábamos para recomendaciones de una serie un libro eso que no se perdiera la conversación que uno tiene como decía vale cuando mirás al lado y che vi el juego del calamar no sé eso que pasa naturalmente en las oficinas que pudiera suceder dentro de los espacios virtuales y después también hacer encuestas siempre permanentemente estar escuchando y reforzando este concepto de que somos una compañía de puertas abiertas y eso había que trasladarlo a la virtualidad pero bueno hubo distintas campañas internas en este sentido y funcionó esto de socializar a pesar de no estar en el mismo lugar genial buenísimo Lorena Martín en su caso como tú dijiste ya venían trabajando bastante flexible previa a la pandemia entonces como esto ya lo tenían medio resuelto sí Mario ahí te agrego a nosotros un poco a diferencia por ahí de las chicas que la verdad que espectacular lo que cuentan nosotros somos una empresa 100% operativa con una planta empacadora en donde tenemos casi 190 empleados entonces esto nos llevó realmente al mundo digital nos llevó realmente a tomar medidas que al principio obviamente que sentimos que fueron riesgosas pero la verdad que nos están trayendo muy buenos resultados ¿qué hicimos si querés y qué estamos si querés profundizando no solamente a nivel local sino a nivel global definimos esto que te contaba antes una estrategia de trabajo distinta que la llamamos work that works y para el caso específico de Uruguay la definimos bajo tres pilares uno toda la parte igual que lo que contaban las chicas y lo que te conté anteriormente toda la parte de wellness de esto de equilibrar la vida laboral con la vida personal todos los beneficios que te conté antes cuando te hablaba un poco de equilibrar la vida definimos por ejemplo que nosotros tenemos los miércoles wow los miércoles a partir de las 2 de la tarde vos no podés participar más de una reunión no significa que no trabajes significa que realmente conectes con el pendiente los viernes 2 de la tarde cortamos todo el año a partir del viernes 2 de la tarde el calendario de todos los empleados de la compañía está totalmente bloqueado en donde dice empezá tu fin de semana lo tratamos de equilibrar y de balancear después otro de los pilares toda la parte de cultura y reconocimiento que también es algo que nos están exigiendo esto de los mimos que nos gusta a todos entonces definimos un momento sonrisas definimos Smiles una plataforma una app digital en donde a través de esa plataforma nos premiamos y nos celebramos y eso lo puede ver toda la organización y hasta premiamos quién es el que más Smiles da y también premiamos el que más Smiles recibe entonces como que se termina generando una competencia muy linda y muy agradable después todo con esta mirada de VIAGIL que te contaba de los tiempos con este growth mindset que estamos construyendo la compañía y realmente toda la parte de cultura con los high performance teams y como último pilar esto para nosotros el back to the office si bien todavía estamos esperando estamos esperando un poco la reglamentación uruguaya a nivel ley para ver realmente el next step nuestro nosotros al ser una empresa operativa si bien creemos que la oficina es un lugar para crear es un lugar para conectar pasó a ser un lugar como para realmente para celebrar para colaborar es una empresa donde tenemos que estar cerca de nuestros clientes tenemos que estar cerca a nuestros consumidores entonces muchas veces lo que pasó a ser crítico también es la calle estar cerca de lo que está pasando ahí con el front line entonces bajo esas premisas digo es un poco como tenemos esta mirada de ganar con propósito y esta visión de ser líderes a nivel global tanto de alimentos y bebidas entonces como te contaba y cerrándote con esto definimos dentro lo que es el PepsiCo Way para ser más rápidos tenemos que generar un mercado enfocados en el consumidor por eso te hablo de la calle para ser más fuertes tenemos que transformar todos estos capables que te estaba contando y para ser mejores que es otro de nuestros pilares de PepsiCo Way estamos muy comprometidos con la sustentabilidad y el largo plazo de la compañía perfecto muchas gracias Martín quería agradecerle nuevamente por su tiempo están desde el inicio de la premiación esperando y siempre estos eventos que se hacían de manera presencial ya por segundo año lo estamos haciendo de manera virtual pero queremos siempre recrear este panel porque sabemos de que muchas empresas que participan no solamente en Uruguay sino en otros países más de mil empresas participantes van a buscar estas mejores prácticas y van a saber van a querer saber cómo implementarla así que le agradezco por su tiempo nuevamente felicitaciones por estar dentro del top 3 felicitaciones también a todas las empresas que están en el ranking a todas las que participaron y esperamos vernos el próximo año que esté muy bien muchas gracias a todos muchas gracias por haber comido un placer gracias a ustedes la verdad que un placer participar y nos veremos el año que viene en el puesto 1 perdóname Valentina yo ya te acepté el reto vamos a ver tenemos un año ahora para competir me parece bárbaro se cuidan a disposición lo que necesiten acá estamos si quieren conocer más acá estamos perfecto muchas gracias